Hola, Roxy Migurdia de la tribu Migurd es una de las lanzadoras más fuertes del mundo de Mushoku Tensei. Desde el principio, poseía tanta fuerza mágica que podría ser considerada un ejército de una sola persona, o más bien, una sola mujer en el campo de batalla. Pero empecemos desde el principio. Primero que nada, Roxy tiene aproximadamente la misma edad que Rudeus, lo que significa que estaba acercándose a los 40 años cuando lo enseñó por primera vez. A pesar de su edad, parece un adolescente porque es un demonio de la tribu Migurd. Todos ellos tienen el cabello azul y, excepto Roxy, son telépatas, lo que significa que pueden comunicarse silenciosamente entre ellos. Al no poder hacer esto, Roxy se sintió aislada en su aldea y decidió irse. Se unió a un maestro y por algún tiempo viajó por el mundo como aventurera con su grupo, la banda Ricarisu, que también incluía a Nokopara con cabeza de caballo para ganar dinero. Finalmente llegó a la Academia Ronagua, donde, digamos, se comportó con bastante arrogancia. En última instancia, se convirtió en una lanzadora de magia de nivel santo en magia de agua y pasó a enseñar al joven Rudeus. En ese momento, Roxy daba la impresión de ser distante y parecía alejada. Pero esto se debía principalmente a su cuerpo demoníaco. De hecho, todavía estaba llena de sí misma. Pero el joven Rudeus, que era solo un niño en ese momento, rápidamente la superó de una manera en la que ella no pudo, específicamente en el aspecto de lanzar hechizos, sin voz ni encantaciones. Esto fue una nueva experiencia para ella, al darse cuenta de que había humanos talentosos que lograban más en sus años jóvenes. En la tierra del príncipe Pax y del príncipe Xenova, allí enseñó al joven Pax, y eventualmente alcanzó el nivel de rey como lanzadora de hechizos de agua. Esto fue algo que logró gracias al incentivo para estudiar y mejorar, el cual fue encendido por el talento de Rudeus. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto sobre la historia de vida de Roxy Magurdia antes de discutir su fuerza? Es porque todo esto es relevante para entender por qué Roxy inicialmente era un poco arrogante y egocéntrica, y por qué continuó sus estudios. Roxy es, como se mencionó anteriormente, un ejército en miniatura, y no tiene nada que ver con su tamaño físico. Comenzando como una santa de agua, era el equivalente a mil hombres en el campo de batalla, y como hechicera de nivel rey, se volvió significativamente más fuerte. No es raro que los reyes y gobernantes se rebajen por debajo de su estatus social, y ofrezcan privilegios, riqueza y fama, solo para contratar la mayor cantidad posible de lanzadores y luchadores de nivel santo, justo antes de una guerra. Y esto también se hacía para evitar que el enemigo asegurara sus servicios primero. Entonces, Roxy es de importancia decisiva para la mayoría de los reinos en el mundo de Mushoku Tensei, y es muy consciente de su fuerza. También suele explorar laberintos y mazmorras enteras por sí misma, siempre en busca de alguien en particular. El hecho de que pudiera ofrecer fácilmente sus servicios a todo un reino, subraya su importancia. Ahora echemos un vistazo más de cerca a sus hechizos. En primer lugar, se destaca en la magia de agua, lo que le permite proporcionar grandes cantidades de agua potable, haciendo que sea esencialmente autosuficiente mientras viaja por el mundo. También es capaz de usar una bola de agua. Usando este hechizo, Rudy fue capaz de abrir un agujero en un techo, y Roxy, sin mucho esfuerzo, pudo atravesar un árbol aproximadamente del grosor de un brazo. Detrás del agua hay mucha presión, y gracias a Rudy, sabemos que parte del mana se utiliza para la forma y velocidad con las que la bola de agua viaja. El agua no puede comprimirse, por lo que una esfera de agua es más como el equivalente de una bola de demolición que una bomba de agua. Y aunque ella misma no puede usar magia silenciosa, Roxy fue capaz de acortar significativamente los hechizos, permitiéndole lanzarlos más rápido. Esto le daba una ventaja en combate, especialmente contra otros hechiceros. Roxy también posee reservas de mana relativamente grandes, aunque no tan extensas como las de Rudeus. Sin embargo, todavía son bastante decentes. Además de la magia de agua, Roxy también es experta en otros tipos de magia. Puede usar magia de hielo, como el campo de carámbanos, que congela a los enemigos en un radio cercano. Roxy también ha dominado la magia de fuego, aunque no al nivel de Sun. Aún así, puede lanzar hechizos como Burning Place, que envuelve a los enemigos que se acercan en una pared de llamas. Además, Roxy es experta en magia de tierra de nivel avanzado, y usó Earth Fortress para proteger a un caballo que fue golpeado accidentalmente por su rayo antes. También es conocedora de la magia curativa, siendo capaz de sanar una variedad de lesiones, aunque no puede regenerar extremidades o algo similar. Roxy también ha aprendido el hechizo Squall, que es de nivel avanzado, permitiéndole invocar lluvia. Los aldeanos estaban encantados con esto, demostrando que la magia tiene aplicaciones civiles sustanciales, y lo mismo había sido dicho por el director de la Academia Ronawa. Naturalmente, la lluvia también puede usarse para borrar huellas o extinguir incendios, haciéndola más útil para propósitos militares o semimilitares, en lugar de solo en contextos civiles. Además, estas aplicaciones civiles, especialmente con la magia de agua, otorgan a los lanzadores una importancia económica significativa. Roxy también puede emplear algo llamado magia combinada, que fusiona los efectos de diferentes hechizos. Por ejemplo, ella puede usar campo de carámbano y salpicadura de agua para lanzar nova de escarcha, que cubre a muchos enemigos en un área amplia con una capa dura de hielo, congelándolos temporalmente en su lugar. Por último, volvamos a su hechizo anteriormente más fuerte, Cumulonimbus, que es esencialmente una nube de tormenta. Como su nombre lo indica, este hechizo conjura nubes de trueno, causando tormentas intensas, lluvias torrenciales, y, lo más importante, rayos durante un periodo prolongado. Este hechizo puede usarse para dificultar el avance de las tropas enemigas, oscurecer su visión y reducir su número con rayos. Muchos relámpagos caen del cielo una vez que este hechizo entra en efecto. Por eso, Roxy tuvo que irse muy, muy lejos del pueblo con Rudy, para evitar causar daño accidentalmente. Más tarde, en el continente demoníaco, Rudy quiso usar este hechizo para destruir la ciudad de Ricarisu, antes de que Redyard interviniera y hiciera entrar en razón a Nocopara. Ahora, podrías pensar que Roxy está en el nivel de rey ahora, así que debe tener acceso a un hechizo mucho más potente que Cumulonimbus, y tendrías razón. Sin embargo, la importancia de ese hechizo en la trama posterior, no solo en Mushoku Tensei, significa que dedicaré un video separado al hechizo de nivel de rey de Roxy. De acuerdo, adiós.